Bienvenidos una vez más a mi canal, en este vídeo voy a hacer un breve análisis del precio de Bitcoin, también voy a hacer un análisis del precio de Ethereum, recuerden quedarse conmigo hasta el final del vídeo porque también además les voy a contar acerca de unas criptomonedas que me encuentro acumulando. Bien, como pueden ver en pantalla estamos viendo la gráfica de Bitcoin en velas de una hora y fíjense que hay algo interesante, estamos en un lugar, en una zona que es bisagra, hay que tener mucho cuidado porque si llegamos a romper esta zona, fíjense toda esta zona que aún la venimos respetando, si llegamos a romper esta zona el precio sería este, el precio para ir a buscar sería este, pero el escenario más probable, el escenario más probable les digo puede estar equivocado, pero yo creo que Bitcoin va a ser lo siguiente, yo creo que Bitcoin va a tomar liquidez un poco más de la que ya tomó y los próximos precios objetivos están en torno a los 54 mil y los 55 mil, ok, entonces un escenario probable es este, que tengamos una caída aproximadamente del 6 por ciento, 7 por ciento, si es que no logramos respetar esta zona, porque primero estamos siendo soportados por este bloque, ok, acá tenemos soporte y además tenemos las medias móviles en lo que sería temporalidad diaria y temporalidad de 4 horas, este es un escenario probable, pero el escenario más posible, el que yo pienso que es, es este escenario, ok, yo creo que Bitcoin va a venir a buscar primero esta zona, después desde acá puede ser que tengamos un retroceso, recuerden mi análisis puede estar equivocado, esto no es consejo de inversión, pero yo sé que a ustedes les gusta, a ustedes les gusta que yo les haga este tipo de análisis, así que dejen su like, dejen su like, suscríbanse al canal, bien, acá tenemos lo que es la proyección de Bitcoin, Bitcoin en velas de una hora y ahora vamos a pasar a lo que es Ethereum, en Ethereum, déjenme que les borro acá, en Ethereum tenemos algo parecido, ok, lo que yo pienso que va a ser Ethereum es, después de liquidar toda esta zona, yo creo que vamos a ir a buscar la zona de los 3.050 y los 3.100, ok, yo creo que vamos a ir a hacer un movimiento así, ok, la próxima zona a atacar en Ethereum es esta zona, ok, es esta zona, se las voy a dejar acá dibujada, ¿por qué pienso que vamos a buscar esta zona? Bueno, porque si vamos a buscar esta zona, se van a liquidar millones de dólares a las posiciones que están en short, esto es lo que nos dicen los purés de liquidación y por análisis técnico deberíamos venir a rellenar primero todo este imbalance, ok, la zona a atacar en Ethereum es esta, ok, como sabemos que el trading se trata de probabilidades, entonces también les voy a dejar un escenario posible, en este caso ahora les voy a dibujar el escenario bajista, ya saben que este es el escenario posible para mí, ok, este es el escenario probable y ahora vamos a ver qué es lo que podría pasar si Ethereum no respeta esta zona, si Ethereum no respeta esta zona, podríamos venir a buscar esta zona de acá, que sería la zona de los 2.600, ok, y la zona de los 2.700, lo voy a poner acá en verde, ¿por qué? porque si nosotros venimos a tocar esta zona, ok, sería una zona de compra, pero les digo, el escenario más probable es este, es este, se los estoy dibujando acá, y lo mismo para Bitcoin, yo creo que Bitcoin es para arriba, señores, espero que este video les haya gustado, por favor ayudenme, ayudenme con el canal para que este video llegue a más personas, simplemente tienen que dejar un like, suscribirse al canal por supuesto, y si todavía no están dentro de mi canal de Ethereum, les recomiendo, están todos invitados a que se unan a mi canal, es totalmente gratis, somos más de 1.600 personas, y yo todos los días acá les estoy dando señales de trading, en este caso yo les estoy dando esta señal de trading, la misma que les estoy mostrando acá, pero se las estoy pasando acá en formato con números y letras, por supuesto también si ustedes se quieren unir a mi canal VIP, dentro de mi canal VIP somos más de 180 personas, y acá dentro del canal VIP les doy más señales de trading al día, les doy mejores señales, y además tenemos un chat general, donde acá todos los usuarios que están dentro del VIP, están siempre resolviendo sus dudas, y también frecuentemente la gente acá, la gente del VIP está pasando fotos de sus resultados, últimamente la gente viene muy bien, venimos en ganancias, acá todos los usuarios VIP están pasando fotos de sus resultados, y bueno, si ustedes se quieren unir al VIP, les dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, les dejo mi enlace a mi Telerand personal, para que vengan y me hablen. Ahora, en unos minutos les voy a decir cuáles son las criptomonedas que me encuentro acumulando. Bien, ahora les quiero pasar a comentar cuáles son los exchanges que yo estoy utilizando para hacer trading. El primero broker que estoy utilizando es Firedesk. ¿Por qué estoy utilizando Firedesk? Bueno, porque estoy haciendo trading sin verificar mi cuenta. Si vos querés podés verificar tu cuenta, podés hacer verificación KIC, pero me gusta porque podés utilizar Firedesk, este exchange, desde cualquier país, también desde Estados Unidos, y no precisás hacer la verificación KIC. Estoy utilizando este broker sin verificación KIC, y después también estoy utilizando BitGet, si vos querés podés utilizar BitGet, pero sí o sí necesitas hacer la verificación KIC. Para nuevos usuarios hay bonos de trading gratis dentro de BitGet. Les voy a dejar el enlace, todos los enlaces, en la descripción del vídeo. Les voy a pasar a contar algunas criptomonedas que estoy acumulando. Muchas de ustedes ya saben las monedas que yo tengo en mi portafolio, pero les voy a contar, les voy a mostrar cuáles monedas estuve comprando últimamente. Bien, empecemos desde acá, ¿ok? Estoy comprando MBOX, estoy comprando MATIC, estoy comprando Bitcoin Cash. Antes de seguir, déjenme decirles que esto no es recomendación de inversión, y si ustedes van a comprar criptomonedas, van a comprar altcoins, recuerden hacerlo de forma escalonada. Tengan cuidado, gestionen el riesgo. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo de que Ethereum, en vez de ir para arriba, se va para abajo. Si Ethereum llega a caer 7%, olvídate, las altcoins van a caer mucho más fuerte. Si Ethereum, por ejemplo, llega a caer un 7%, las altcoins pueden llegar a caer hasta un 20-50%, ¿ok? En cambio, ahora el escenario que esperamos es alcista. Es por eso que yo ahora estoy acumulando altcoins, porque Ethereum seguramente ahora tenga una subida más o menos del 5 o del 10%. Entonces, como Ethereum yo pienso que va a subir, bueno, ahora mismo me encuentro acumulando estas altcoins, ¿ok? MBOX, MATIC, Bitcoin Cash, Pond, Grok, KNC, AVE, LINK, Phantom, Polkadot, Pixel, Oneinch, Tron, Tonecoin, por supuesto Bitcoin y ENS. ¿Cuál es la moneda de ENS? ENS se llama Ethereum Name Service y más o menos que viene subiendo la par de Ethereum. Entonces, como yo tengo el presentimiento, en realidad tengo una proyección, una teoría de que Ethereum va a subir y de que Bitcoin va a subir, bueno, también seguramente lo hagan las altcoins y específicamente esta moneda. A mí me gusta mucho esta moneda. Ya en anteriores videos hicimos un análisis. Ok, si ustedes quieren que yo les muestre las criptomonedas que pienso comprar a continuación, háganmelo saber en los comentarios. También, por supuesto, chicos, si ustedes quieren que yo haga algún análisis de alguna moneda en especial, me la pueden dejar en los comentarios. Me encantaría que me digan cuáles son las monedas que a ustedes les gusta o me encantaría también que me dejen en los comentarios cuáles son las monedas que ustedes quieren que yo analice en el próximo video. Recuerden que se pueden unir a mi canal VIP con 80% de descuento, ¿ok? Y también, por supuesto, si no tienen dinero se pueden unir a mi canal que es totalmente gratis. Pero dentro del VIP van a contar con más señales de trading y además cuentan con mi apoyo, con mi asesoramiento personalizado. Les mando un gran fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.